Estamos con jornadas de calor, claro, primavera, verano, y con ello los inconvenientes, la conjuntivitis, el problema, la molestia en los ojos, cómo prevenirlos y sobre todo, cómo evitar el contagio en este informe. La inflamación de la superficie ocular puede ser causada por un virus, una infección bacteriana, alergias o irritantes del medio ambiente. La conjuntivitis de esta época del año, si bien hay dos grandes grupos que se dividen infecciosas y no infecciosas, de la que estamos hablando ahora de las piletas, es generalmente producida por virus, y esas conjuntivitis son las que se contagian y hacen epidemias. La conjuntivitis alérgica, que es la otra forma de conjuntivitis de esta época del año de primavera, esa, bueno, no tiene contagios por una individualidad de las personas. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? Bien, los síntomas son el lagrimeo, le molesta la luz un poco, se pone el ojo rojo, la visión se pone algo borrosa, no mucho, pero algo borrosa, y secreción. En general, las virósicas suelen ser bastante importantes, se inflama mucho el ojo y genera, digamos, síntomas importantes. Dolor, se siente como piedritas en el ojo, mucho lagrimeo y secreción. En la mayoría de los casos, es un cuadro que se resuelve con el tiempo. Cuando este está resuelto, es normal que la sensación de cuerpo extraño y visión borrosa persista entre dos a tres meses. Las conjuntivitis bacteriana, que son otra forma de conjuntivitis, duran poco tiempo cuando uno le da el antibiótico, pero las virales suelen durar entre dos, tres semanas, hasta un mes y a veces más. A veces se cura el virus y siguen los síntomas un tiempo más. Uno de los estrenos programados para este jueves es el documental argentino La Muralla Criolla, del director Sebastián Raúl Díaz, y que tiene que ver con la construcción de la zanja de Alsina, esos 700 kilómetros construidos en 1876 para poder mantener alejados a los malones. El parapeto de adobes que lo bordea es, en pequeño, una muralla china. La Muralla Criolla es un documental de contenido histórico que abarca el momento inmediatamente anterior a la conquista del desierto durante el ministerio de Adolfo Alsina. Adolfo Alsina intentó hacer un plan para dividir la civilización de la barbarie haciendo una zanja, una zanja con murallón. En ese momento la zanja se convirtió en la muralla china, digamos, argentina, la muralla china criolla. A eso hace alusión el film. El objetivo principal era evitar o demorar el arreo de ganado, evitando, digamos, el arreo de ganado producto de las incursiones indígenas sobre el territorio de los blancos. Entonces esta zanja principalmente servía como obstáculo natural a esas incursiones. Pero también es una metáfora de la grieta, digamos, que materialmente se edificó en el siglo XIX en la Argentina. Esta es la verdadera grieta argentina que fue una obra faraónica para la época. Era una zanja que cubría 700 kilómetros de largo, desde Italo, en el sur de Córdoba, hasta casi Bahía Blanca, pasando por Tranquilauquen, Carué, Huaminí y Puan. Y pensar que en la Argentina de hace 140 años se pudo realizar una obra simplemente para dividir indígenas de blancos me pareció una cosa ya destacada.